hola hola buenas tardes cómo están el año formalmente ya inició ya estamos reintegrados en nuestras actividades diarias pero no quería dejar pasar la oportunidad para comentarte algunos consejos que te pueden servir para aprovechar al máximo este año que inicia y hay algunos hábitos y hay algunas cosas que sería bueno quisiéramos podemos hacerla en conjunto yo se los iré mostrando lo que yo vaya haciendo para que digamos al final del año que le sacamos el jugo primero te pudiera decir que realice un mapa de sueños que es esto en una cartulina o en algo que lo tenga visible todos los días plasmés de manera gráfica todo lo que quieres lograr a lo largo de este año para que te vayas midiendo si estas cosas se van logrando por ejemplo puede ser un viaje puede ser manejar un hobby que tengas puede ser el llevar un curso pero todo ponerlo de manera gráfica para que vayamos teniendo control también es bueno ir modificando nuestros hábitos de salud para que al aprovechemos de mejor manera todo lo que pueda pasar en este año ya sea comer de mejor manera algún hábito de ejercicio salir a caminar salir a correr ir al gimnasio etcétera también el hecho de que va a cambiar significativamente tu vida es el hecho de la educación que aprenda algo puede ser un curso puede ser algo de lo que te apasiona y querrás documentarte puede ser utilizando youtube puede ser escuchando un podcast un audio de gente que vos sepas de que ya hace eso que vos querés hacer para que lo aprendas se dice que para que uno se vuelva maestro en una área particular se tienen que invertir diez mil horas para volverse un experto entonces toma en cuenta esto este es el mejor momento saca el jugo a este año aprovecha lo de la mejor manera sé que grandes cosas pueden venir a tu vida y si te preparas para ello si tienes la mentalidad correcta si te mantiene siempre en positivo nunca en negativo porque lo negativo va a drenar energía de tu ser vas a saber y vas a ver mejor dicho como este año va a ser distinto es un gusto estar aquí con ustedes ayudarles en lo que se pueda y cualquier consejo y cualquier ayuda estoy a la orden cuídense un abrazo